Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Pues un gusto estar contigo, Ricardo, la verdad es que nos encanta que hables para Ventaneando Y más en este caso, que tenemos algo muy especial, que es tu nueva producción de música Ahorita estoy viendo también el tema de Aunque Ahora Estés Con Él Que platicabas del video que es una historia de amor inmersa en una guerra Que tristemente es la de Venezuela Sí, el video, no sé si te has dado cuenta, pero se viralizó Y está muy fuerte ahora mismo Pero son imágenes reales Sí, por supuesto, es un documental en todo caso Yo más que un videoclip lo podría llamar un documental musical Conseguimos que reporteros espontáneos nos dieran imágenes documentales Y logramos hacer... Marlen, mi esposa, fue la directora, como lo ha hecho en todos mis trabajos ¿Cómo vives la situación de ella? Con mucho dolor, ¿sabes? Cuando yo vi el video terminado, yo me imaginaba que el video iba a tener imágenes importantes Pero nunca me imaginé que íbamos a transmitir lo que transmitimos Lo primero que te provoca cuando lo ves es llanto Es llanto, es impotencia, es ver cómo es posible que te haya... El país en donde te criaste, en donde no había rejas en las ventanas Hoy en día está metido en medio del caos Terrible Sí, es muy fuerte Ahora tú vives en Miami Sí, hace 15 años Y se acercan las elecciones Sí ¿Qué harías si ganara troca? Bueno, ya nosotros estamos pensando en mudarnos, si eso pasa ¿De verdad? Sí ¿A dónde? Todavía estamos en eso, pero muy probablemente... Tenemos una casita de vacaciones en República Dominicana Así que de repente nos vamos para allá Si algo llegará a suceder No, ya estamos en eso No, ya estamos en eso Marxic